Gracias Señor, por cien años, caminando contra Cámbaro en su historia. Gracias Señor, por cien años, caminando contra Cámbaro en su historia. En 1958 fue enviado a Roma para estudiar la filosofía y la teología. Recibió el sacramento del orden sacerdotal en 1964. Entre los diversos cargos que desempeñó está el de ser profesor en el seminario de Morelia, apoyar al movimiento de un mundo mejor del padre Lombardi, hacerse cargo de los cursillos de cristiandad y ser rector del seminario menor en la nueva diócesis de Celaya. El día que celebró sus 25 años de vida sacerdotal, en la concelebración de mediodía, de rodillas, hizo profesión de fe y renovó sus promesas sacerdotales delante 200 sacerdotes, 13 obispos y demás fieles congregados en la Catedral de Cámbaro.